hasta las 10 y ya lo tenemos en el piso el comisario retirado Gabriel Cabral que viene a hablar como siempre de los hechos de seguridad e inseguridad que acontecen en nuestra ciudad. Buen día Gabriel, ¿cómo estás? Buen día Claudia, buen día a la audiencia. Contanos qué tenemos para hoy, que estuvo movidita la semana dentro de todo. Sí, sí. Menos que otras igual, por lo que veo. Más que la semana pasada, hubo más hechos que la semana pasada, porque tenés que hablar de 19 hurtos, 9 robos y 5 robos calificados. O sea que te bajaron los calificados, pero te subieron de una forma bastante impresionante los hurtos, porque tenés que hablar del doble de cantidad de hurtos. Más del doble de cantidad de hurtos, porque la semana pasada estábamos hablando de 9 hurtos. O sea, esta semana tenés 19, duplicaste. Estás arriba de los 30 hechos, 33 hechos aproximadamente, y los calificados podemos hablar 5 barra 6. ¿Conociste 30, 33 hechos? Sí. ¿En cuántos días? ¿En cuánto tiempo? Desde el lunes pasado hasta anoche, hasta domingo a la noche. Esos son los días. Sí. O prácticamente 7 días, diríamos. Estás hablando de casi 5 hechos por día. Es lo que estás teniendo. Es lo que se ve en los medios de prensa, que como siempre aclaramos, no son los números reales, porque los números reales seguramente se deben incrementar. Claro. Por lo general son más, sí, porque no nos enteramos de todo. Es cierto eso. Exactamente. Y dentro de esos hechos tenés 6 motocicletas de esta semana que se sustrajeron, 9 bicicletas, y el resto de los hechos fueron robos calificados en vía pública, 2 en paradas de colectivo, una en barrio La Melliza, otra en barrio Bambaé. Después tenemos un hecho que nos retrotrae a las películas de cuando yo era adolescente del Viejo Oeste, porque dos muchachitos a caballo en calle Subisa al fondo asaltaron a una persona con un arma de fuego y le sustrajeron pertenencias. Así que, bueno, eso retrotrae a las viejas películas de John Wayne, quizás. Sí. Capaz nos parece como algo de color, pero que es como raro, digamos, que venga una persona a caballo y te termina asaltando. Sí, aunque como hablábamos fuera del micrófono, no es la primera vez que ocurre San Nicolás, o cada tanto se produce algún hecho donde el delincuente se desplaza a caballo, ¿no es cierto? Y sí, es quizás lo más pintoresco de la semana, pero también lamentable, ¿no es cierto? Sí. De todas maneras, esta vez podemos informar que hubo allanamientos positivos. Sí, hubo un importante operativo de parte de la Delegación de Narcocriminalidad San Nicolás, siempre bajo la supervisación de la UFI, número uno de San Nicolás, ¿no es cierto? Sí. Que tiene la tematización en lo que es el combate al narcomenudeo en todo el departamento judicial de San Nicolás, en la zona norte, en lo que es barrio Martínez, barrio Santa Clara, 25 de mayo, toda esa zona de influencia, diríamos, con 10 allanamientos en simultáneo, donde se encuentró una importante cantidad de cocaína y se aprendió unas cuantas personas, ¿no es cierto? Varios de esos aprendidos hay que tener en cuenta también que son personas que estaban consumiendo en el lugar y no son todos los que se dedican a la comercialización de los estupefacientes. Lo preocupante es que estamos hablando de crack, o sea que es una droga de muy pésima calidad, que si bien produce un efecto estimulante muy pronto, porque se fuma, también pasa muy pronto ese efecto estimulante, lo que hace que tengan que adquirirla en forma muy continua. Claro, y eso mayormente incrementa el índice de inseguridad también, porque cuando se quedan sin dinero para poder consumir, salen a buscar dinero de donde venga. Exactamente, vos lo que tenés que tener en cuenta. Porque además, dicen los especialistas, es muy adictiva. Es muy adictiva, es de lo más adictivo que vos tenés, es la que menos dura el efecto estimulante del estupefaciente, entonces eso al adicto lo hace que tenga que adquirirlo en forma muy continua, y si bien el costo que tiene es bajo, porque debe ser la droga de menor valor en el mercado que hay hoy por hoy, sí te ocasiona que de igual manera tengan que salir a buscar dinero y se van a dedicar a delinquir, porque ya el adicto cuando está recurriendo a este tipo de sustancias de bajo costo, ya está en una etapa muy importante y ya no tiene su sueldo, no le alcanza, lo de la familia no le alcanza y sale a rapiñar lo que encuentra a su paso. Lamentablemente, días pasados pude confirmar acá al aire, en la primera mañana, de que como yo ya venía denunciando públicamente desde hace tiempo atrás, en San Nicolás está habiendo consumo de fentanilo. Y no he visto, lamentablemente, de que narcotráfico, la policía narcotráfico, que se la conoce comúnmente así, haya realizado allanamientos positivos en el marco del secuestro de fentanilo. No, hasta el momento no hay ningún procedimiento donde se haya llevado adelante secuestro de esa sustancia, que bueno, es una de las últimas sustancias que se está utilizando para que la cocaína tenga un efecto mayor y también produce que la adicción en la persona sea mayor. Eso te va a traer conllevado un incremento de las personas con una adicción gravísima y también te va a traer aparejado en las inmediaciones de los puntos de venta, más probablemente sea, de los delitos. Claro. Estabas charlando de que hubo novedades en la causa del policía, ya ex policía Pablo Moresco, que fue enjuiciado en su momento por los homicidios de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán. Sí, sí, sí. Bueno, en la causa esa que primeramente se lo condenó a 17 años por homicidio con dolo eventual. Casación, ante la apelación de la defensa de Moresco, ordenó que fuera condenado por homicidio culposo. La semana pasada se llevó adelante la audiencia en el juzgado correccional de San Nicolás y fue condenado a 5 años, medida esta que nuevamente fue apelada. Así que bueno, tendremos que ver cómo continúa en lo que es todos los pasos judiciales esa causa. Claro, no está firme la sentencia, ya se sabía de antemano que en principio la Comisión de Derechos Humanos que representa a las familias de las víctimas, iban a apelar esta nueva sentencia, fuera cual fuera, porque ya estaban sabiendo de que vamos a hablar en criollo, bajaba la carátula, digamos, entonces lo iban a apelar, por lo que tampoco está firme todavía la... No, 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 seguramente. La apelación va a ser seguramente por ambas partes, tanto por la familia de los fallecidos como por la defensa de Pablo Moresco. O sea, va a haber dos apelaciones seguramente, la defensa va a pedir que esa pena sea menor o quizás que sea sobreseguido o suelto. Sí. Y el particular damnificado lo que va a solicitar seguramente es que se retrotraiga esto y que se vuelva la carátula de homicidio con dolor eventual. Sí. Pero bueno, eso va a llevar un camino judicial extenso y quizás tengamos que hablar de hasta varios años. Ahora que estás fuera de la policía y demás, aunque ya habías tomado una postura siendo jefe policial, ¿crees que Moresco tenía que haber sido condenado o no? Yo lo dije desde el primer momento, para mí estábamos ante un homicidio culposo. Es decir, un accidente, vamos a decirle a la gente. No estábamos ante un homicidio simple, hablando mal y pronto, porque el homicidio con dolor eventual no deja de ser un homicidio simple, agravado en este caso por ser Pablo un funcionario policial. Pero para mí siempre lo dije, entiendo el dolor de la familia, entiendo el reclamo de la familia, los acompaño en el dolor, porque no se puede dejar de acompañar a una familia que perdió a una persona, sea como sea, en un accidente de tránsito o en algo culposo o en algo doloso, pero fríamente, porque tengo que hablarlo fríamente, para mí estuvimos siempre ante un accidente de tránsito, ante un homicidio culposo, en este caso un doble homicidio culposo, porque los chicos que fallecieron fueron dos, y lo que yo reclamé siempre fue que reclamé. Lo que yo opiné y lo que yo dije en su momento fue exactamente eso. Pablo ese día no salió a matar a nadie, Pablo ese día salió a cuidarnos, como sale cualquier policía a trabajar, y bueno, existió esta desgracia donde hubo que lamentar el fallecimiento de estos dos jovencitos, porque dos pibes jóvenes, y con un móvil policial involucrado. Mira, acá te dicen, buen día, un saludo especial para Gabriel. Hugo Miranda te está dejando su saludo. ¿Has tenido buena relación con Miranda? Y por ahí hemos tenido idas y vueltas con Hugo, porque, bueno, los dos tenemos nuestro carácter, y en algún momento puede haber habido alguna discusión, pero en el 90% de los casos he tenido una buena relación. Reconozco en Hugo su preocupación por su barrio, su preocupación por sus vecinos, por la comunidad del barrio del Carmen, siempre llevando inquietudes a nosotros, los jefes policiales, siempre tratando de coordinar acciones para tratar de colaborar con la seguridad, ¿no es cierto? Porque Hugo entiende, como digo yo siempre, que la seguridad no es una cuestión de la policía únicamente, la seguridad es una cuestión de todos, de la policía, del Poder Judicial, del municipio, de los vecinos, de todos. Si no tiramos todos para el mismo lado, no podemos obtener un buen resultado en lo que respecta a seguridad. Estuvimos charlando días pasados con Hugo acerca de los foros de seguridad en la ciudad, y bueno, él nos confirmaba de que en San Nicolás no hay ninguno conformado en este momento. ¿Vos creés que sería importante para palear el tema de la inseguridad que hubiese en San Nicolás foros de seguridad? Sí, creo que sería muy importante. No creo que Hugo se acuerde, pero yo la primera vez que lo conocí a Hugo fue en el año 2003, cuando me hice cargo del destacamento de la Emilia, un destacamento que siempre estuvo muy olvidado, te podría decir, en lo que es infraestructura, medios, personal, y fueron a visitarme del foro de seguridad de la Comisaría Primera. Fue Hugo Miranda, estuvimos charlando con él, yo le presenté quizás las necesidades que teníamos en el destacamento a él como uno de los componentes del foro. Esa fue la primera vez que traté con Hugo, después, bueno, hubo en el transcurso de los años y cuando vine a trabajar a San Nicolás ya hubo una relación más asidua y más continua con él. En lo que respecta a los foros, los foros son de muchísima utilidad. Yo siempre dije lo mismo, el foro es un intermediario entre el vecino y la policía, entre el vecino y la justicia, entre el vecino y el poder político. El foro puede reclamar las cosas que como policías no podemos decir. Esa es una realidad y también puede ejercer el control social, puede ejercer sobre la fuerza policial, sobre la labor de la fuerza policial, y el control social tan necesario que creo yo que es de muchísima utilidad. Cuando decís que el foro puede reclamar lo que la policía no, ¿te referís, por ejemplo, a la falta de insumos que padece muchas veces? A la falta de insumos, a la falta de personal, a la falta de medidas judiciales, a la falta de apoyo del gobierno municipal hacia la fuerza policial. El foro, si se conforma, tiene una ley que lo respalda y dentro de lo que esa ley le permite es gestionar, es llevar adelante y peticionar todas aquellas inquietudes que puedan llegar a surgir en lo que respecta a necesidades y también a controlar a la policía y presentar cualquier tipo de mal funcionamiento o mal desempeño que haya de parte de la fuerza policial a quien corresponda para que se adopten las medidas necesarias. Uno de los problemas que suele aquejar por lo menos a la Policía de Seguridad de San Nicolás, estimo que ha de ser lo mismo en el resto de la provincia de Buenos Aires, es la cantidad de personal en actividad que saca licencia por carpeta psiquiátrica, carpeta médica, que se extiende en el tiempo de manera constante y permanente y que hace que se note la reducción de personal que puede salir a la calle a patrullar, trabajar en oficina y demás. ¿Eso continúa sucediendo? ¿Viene desde hace tiempo? ¿Es común? ¿Cómo se puede pelear? ¿Si es que se puede? Eso se fue profundizando en los últimos tiempos. En mis primeros años en policía era prácticamente vergonzoso para el efectivo policial sacar una licencia médica. Esa es una realidad. En el transcurso de los años eso se fue modificando, la mentalidad del personal policial fue cambiando, fue cambiando la sociedad y en los últimos años se vieron un incremento muy importante en lo que respecta a las licencias médicas. Las más preocupantes son las de largo tratamiento, ¿no es cierto? Quiero hacerte una interrupción ahí para aclararle algo a la gente. Cuando decimos licencia médica no nos referimos a que se toman la licencia porque están resfriados, porque tienen una gripe, se extienden en el tiempo. Vos tenés dos tipos de licencias médicas, de corto tratamiento y largo tratamiento. El resfrío, la lumbalgia, que la lumbalgia generalmente hablando mal y pronto es la de los vagos, porque no se puede comprobar, es una gran realidad. Bueno, esas son licencias que vos tenés en una forma esporádica de parte de los afectivos policiales. Después vos tenés las enfermedades de largo tratamiento y las más preocupantes son quizás las licencias psiquiátricas por problemas psicológicos. Más teniendo en cuenta hoy el índice importantísimo que hay de suicidios dentro del personal policial. Pero bueno, las licencias psicológicas no solamente son por la labor policial, sino son por distintas problemáticas que tienen que afrontar el personal policial como lo tiene que afrontar cualquier vecino, cualquier persona. Y bueno, lo va afectando de determinada manera y llega un momento en que ese personal policial no puede estar más desarrollando una tarea portando un arma en la cintura, porque puede llegar a resultar peligroso para su misma persona como para cualquiera que se le cruce hablando mal y pronto. Sí, entiendo eso, pero ¿son siempre ciertas las licencias que se piden, que se llaman comúnmente carpeta psiquiátrica que llama al personal? Uno no puede dudar de un certificado de un matriculado, de un médico, esa es la realidad. Ahora, si vos después de una sanción viene un efectivo policial y te saca una licencia psiquiátrica, presupones que esa licencia psiquiátrica es a consecuencia de la sanción y no a consecuencia de la problemática. Si se traslada a un efectivo policial y para no presentarse en su nuevo destino saca una licencia psiquiátrica, que es muy común, estás en la misma. Pero bueno, uno no puede dudar de un matriculado, de un profesional de la medicina que está avalando el problema psicológico que tiene ese efectivo. Y bueno, no quiero por ahí meterme, pero por lo menos hasta el año pasado, hasta principios de este año, era uno de los mayores problemas por el cual la policía de seguridad tiene mucha gente afuera. Es la mayoría. O sea, de lo continuamente el personal policial está recurriendo a esas licencias, muchas veces con razón y otras veces sin razón. Pero bueno, son las cosas contra las cuales los jefes policiales van a tener que lidiar constantemente y la única manera de solucionarlos es con una mayor cercanía hacia el personal para ver qué problema lo está acuciando en ese momento y ver cómo lo puede acompañar, cómo lo puede contener, porque muchas veces esas licencias psicológicas son por falta de contención. Muchas veces no le prestamos atención quizás a reclamos justos y necesarios de parte del personal policial y eso te desencadena un estrés laboral y que el efectivo policial te recurra a una licencia psicológica. Claro. ¿Algo que nos quieras agregar, Gabriel, que te haya quedado afuera para poder charlar? Bueno, como venimos diciendo desde el primer día que vine a la radio, el índice de esclarecimiento es pésimo. Esta semana volvimos a un hecho esclarecido en lo que respecta a robos, hurtos y robos calificados. El hurto en la escuela de General Rojo. Claro, es cierto. Es el único hecho esclarecido que hubo de lo que llamamos hechos prevenibles en lo que es el partido de San Nicolás donde un personal auxiliar de la escuela sustrajo dinero en efectivo que estaban juntando los alumnos para un viaje de estudio, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, hizo una muy buena labor policial, la gente del destacamento de General Rojo interrogando a todas aquellas personas que fueron las últimas que estuvieron en el lugar de los hechos ya que esto se produjo ingresaron con una llave del establecimiento porque no hubo aberturas violentadas se ingresó con una llave del establecimiento si se violentó un candado de un cajón donde estaba guardado el dinero y se lo sustrajo a raíz de esas investigaciones que se llevaron adelante la persona autora del hecho no soportó la presión hablando mal y pronto y reconoció haber cometido el ilícito y fue puesta a disposición de la justicia hay poco o mucho esclarecido ahora en San Nicolás y a qué crees que se debe no hay nada esclarecido en San Nicolás directamente y a qué crees si vos estás hablando de 30 hechos si tenés uno esclarecido no tenés nada esclarecido vos tenés que tener en cuenta que el índice de esclarecidos aceptable es un 30% o sea que tenés que tener por lo mínimo 10 hechos esclarecidos tenés un 10% de ese 30% esclarecido o sea que no tenés nada a qué se debe a mi criterio falta de preocupación falta de interés desidia del personal policial de base digamos o de los jefes que los conducen el personal policial de base te trabaja pero vos como conductor de la fuerza tenés que hacer también que el personal de base trabaje cuando no lo está haciendo entonces vos no podés responsabilidad vos podés responsabilidad de determinadas situaciones al personal de las jerarquías bajas y que está si que te cruza un semáforo en rojo por ejemplo exactamente que está trabajando en la calle pero el resultado de la prevención policial el resultado del trabajo policial es responsabilidad del jefe aunque yo siempre dije lo mismo el éxito de una gestión policial la debemos al esfuerzo y al trabajo del personal de sus oficiales del personal de jerarquías bajas del personal que está poniendo el cuerpo y la cara constantemente en la calle en la lucha contra el delito nosotros los jefes muchas veces podemos acompañarlos pero los que ponen el cuerpo los que ponen la cara y los que se llevan los golpes y los insultos son los vigis no nosotros los jefes nosotros los jefes por ahí tenemos que sufrir el reclamo de la sociedad pero el que se liga el sopapo el piedrazo el escupitajo y el reclamo y el reclamo muchas veces desaforado de aquella persona que fue víctima de un hecho es el vigilante el vigilante que está arriba del móvil porque es el primero que lleva al lugar y es el único que muchas veces pone la cara porque de la justicia la cara no te la pone nadie y de la policía la cara no te la pone nadie y de la policía la cara la pone quién el vigilante que está sentadito las 24 horas arriba del patrullero laburando como un burro claro bueno pero quiero resaltar esto positivo que mi gato casó un ratón y ahora hubo varios allanamientos de la delegación de narco bueno eso será para celebrar o no yo creo que sí más que tengo entendido que son causas que estaban demoradas en su tramitación para decirlo de una manera elegante sutil para decirlo de una manera elegante son causas por lo que yo pude escuchar del 2022 que estaban tramitándose que bueno pudieron ser reflotadas se pudo profundizar la investigación se lograron los elementos necesarios como para que el juez de garantía otorgue los allanamientos y las detenciones se trabajó y narcotráfico con el apoyo de UTOI pudo allanar y secuestrar y detener y hubo dinero secuestrado ¿cuánto? no me fijé pues no me fijo yo sí me fijo ¿sabés por qué me fijo? yo me fijo por lo siguiente porque si vos por ejemplo pongo un ejemplo que no creo que tenga tenga que ver con estos allanamientos pero si vos secuestras 300 gramos de cocaína y 10.000 pesos todavía no vendieron un sábado a la una de la madrugada no vendieron todavía los chicos compran antes del sábado a la una de la madrugada me parece curioso o tal vez yo soy muy mal pensada ojo yo siempre fui yo siempre fui generalmente bien pensado y por eso me han pasado muchas cosas de las que me pasaron en la carrera policial me he sentido desengañado quizás más en la carrera policial que en el amor te diría claro yo prefiero ser mal pensada y no después sorprenderme para amar y decir mira ya lo he hablado con vos fuera de micrófono y hemos hablado de determinadas personas y te dije que me sorprendió me sorprendió porque vos han trabajado conmigo y vos los escuchabas hablar y eran no sé María Teresa de Calcuta sí pero en ningún medio hay María Teresa de Calcuta y mucho menos aún en policía no nosotros tenemos nosotros tenemos como policía tenemos todos los vicios que tiene la sociedad sí como lo tienen distintas profesiones nosotros también de este lado del micrófono de las que busques sí eso es así vicios tenemos vos fijate por ejemplo vamos salgamos de San Nicolás en Mar del Plata esta semana hubo el jefe de narcotráfico sí detenciones con relación a lo que vos estás diciendo se dejaba aparte determinada cantidad del dinero del secuestro supuestamente por lo que yo pude leer y bueno es exactamente lo que vos estás hablando y lo que vos venís diciendo yo no digo que esté pasando ahora yo lo que digo es que me llama la atención que si por ejemplo alguien tiene 300 gramos de cocaína para venderle secuestro en 10 mil pesos digo que la regala sí eso también es así pero bueno te vuelvo a repetir yo la verdad las cifras no las leo pero no me las acuerdo claro si vos me preguntás exactamente la cantidad de gramos que secuestraron no me lo acuerdo secuestraron una cantidad importante la fotito y la filmación está muy linda tenés los bagullitos ahí arriba de la mesa pero no me acuerdo la cantidad exacta tampoco me acuerdo la cantidad exacta de dinero yo no tuve la posibilidad de recibir los partes porque bueno la doctora Marcantonio no trabaja con determinado sector de la prensa así que no les puedo llevar eso a los lectores y oyentes no tengo esa posibilidad debe tener la misma opinión que tenía yo la doctora Marcantonio sos mala eso es lo que pasa debe ser o capaz que le molesta que le pregunten cosas distintas y no sea cómo se llama tu perro no sé no tengo que reconocer que la doctora Marcantonio es una de las fiscales más exigentes en lo que respecta al trabajo por el señor San Nicolás eso no puedo dejar de reconocerlo he tenido he trabajado mucho tiempo en San Nicolás he trabajado mucho tiempo con la fiscalía número uno tanto con ella como con el doctor Mujica Díaz con los instructores judiciales y eran de los más exigentes de los que más te pedían hay mucho personal comprometido dentro de la justicia de San Nicolás eso es cierto y hay mucho otro que no tanto bueno como en todos lados como en todos lados si vamos a la policía vos en la policía tenés muy buenos efectivos que llevan el uniforme es una piel para ellos más que una ropa y después tenés otros efectivos que están por un sueldo y una mutual bueno en el poder judicial debe pasar lo mismo en la medicina en la salud debe pasar lo mismo en la educación debe pasar lo mismo y bueno eso es lo que hay que tratar de revertir hay que tratar de ver cómo se puede premiar a aquella persona que quiere desarrollar su labor profesional de una manera tratando de ser excelente y cómo castigar a aquellas personas que no lo sienten de esa manera claro bueno Gabriel te agradezco mucho la visita y seguramente será hasta el próximo lunes espero que nos traigas mejores noticias en cuanto a hechos esclarecidos y todo eso eso no es culpa mía sinceramente las mejores o las peores noticias ya no corren por cuenta mía yo lo único que hago es leer los medios periodísticos de San Nicolás bueno Gabriel gracias no gracias a vos ahí estábamos charlando con el comisario retirado Gabriel Cabral en el marco de los hechos de inseguridad allanamientos positivos no allanamientos que se producen en la ciudad de San Nicolás la radio